La señora Silvia Ortiz, madre de Fanny, desmintió al Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria, quien ante legisladores locales dijo tener indicios firmes de que su hija podría estar residiendo en Estados Unidos. Fue Juan José Yañez Arriola, su procurador especial para la búsqueda de personas no localizadas desde la Procuraduría, quien se comunicó para darles la noticia. La señora Ortiz, quien es representante del grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción, no entiende por qué el procurador dio esas declaraciones tan a la ligera, las cuales retomó de la exfiscal Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña en el 2007. Y este señor la gana y la retoma y yo no sé por qué, si no sabes cómo están las cosas, ¿por qué se le ocurrió decirlo? Cuando ya se verificó que no hay nada por ese lado, cuando a mí me están informando desde hace dos años que la doctora Pérez Duarte está siendo investigada por responsabilidades. ¿Por qué? Porque no nomás a mí me hizo eso. Son varias familias a las que le dijo lo mismo. Durante la comparecencia de Homero Ramos Gloria, no especificó detalles de estas indagatorias, por lo que la señora Silvia pide una aclaración pública por parte del procurador. A mí me afecta, a mí me afecta sobremanera esas declaraciones tan a la ligera. Ahorita lo que estoy solicitando es que salga de manera pública, aclarar la situación, porque luego hay gente que dice que yo lucro por todo esto. Así de sencillo, sigo buscando a mi hija, no la he encontrado, no sé nada de ella y yo no tengo lucro ni nada, ni nada de ella.